hola hola amigos de youtube el día de hoy vamos a reaccionar el día que méxico hizo cosas chingonas que fue el 19 de septiembre del 2017 si no me equivoco y cabe recalcar que hace años ese mismo día también fue un terremoto entonces los 19 de septiembre para méxico son un poquito temblorosos son un poquito que temblorosos como hay muchos temblores como temblor que se pueden mover las cosas entonces vamos a reaccionar espero que les guste el vídeo y sin más que decir comencemos es un homenaje para que las personas que se han reaccionar la calle y con las cosas que se sabe que se han reaccionado sí con las personas que se han reaccionado son de las cosas que no sé si esto es listo pero ya no se es un poco conservar la calma y la corra de la costa voy a levantar voy a evacuar Que irónica es la vida El 19 de septiembre del 2017 Se conmemoraba 32 años de aquel sismo en México Que cobró más de un centenar de vidas Aquel 1985 En donde a las 719 AM La tierra retumbó de una manera brutal Sigue temblando un poquitito Pero después vamos a tomarlo con una gran tranquilidad Vamos a esperar un segundo Para poder hablar A las 10 de la mañana se llevaban a cabo Los simulacros y protocolos pertinentes En escuelas, oficinas y establecimientos públicos Simulacros que preparaban a la sociedad En caso de otro terremoto Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas Sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde Un terremoto de 7.1 grados Azotaría nuevamente nuestro país Realmente estábamos preparados Para un sismo de esa magnitud No La respuesta es sí El caos y el miedo se podían percibir en las calles Sucesos que jamás imaginamos presenciales Imágenes desgarradoras Mira, pero estoy... ¿Estás bien? Sí, pero solo... ¿Duro? Sí, catastrofes Pero es algo que no has visto, ¿no? No, no Y catastrofes... ¿Pero no sabías que era México? Sí, 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 sí Ah, ok Eso tiene que ser la cosa que me da más miedo al mundo, la verdad Porque la naturaleza somos... todos somos parte y nos puede... pues terminar O comer Pues sí, sí, igual Y solo por... loco, loco... pero... pues solo la causalidad que en ese día... Sí, sí, sí Como... no puedo imaginar el sentimiento De hecho, esa fue la segunda vez Y la tercera vez fue en el... pero no fue tan fuerte Creo que fue en el 2022... el año pasado Entonces no sabemos si este año o algo pasaba No, no Pero entonces en ese año tú estabas, ¿no? Pero México es tan grande, ¿no? Pero fue entre la Ciudad de México y... ese fue en Ciudad de México y Puebla Por eso no lo sentías, ¿no? No, no se llega hasta allá, pues... estaba muy lejos Pues está muy grande el país, sí Sí, ok Sí Las generaciones jóvenes quizá creían que solo veían en televisión Eso venía de nosotros El pueblo ayudando al pueblo Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción No, no, las velas... Sí, sí No, no, voy a espectrar por qué tú sabes Ok, sí La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad Manos, esas había de sobra Los más fuertes cargaban picos, palos Es tan triste que solo las personas trabajan juntos así en situaciones de extremidad Sí, sí No sé, de... Cuando pasan cosas malas Catastrofes, por ejemplo Catastrofes, por ejemplo Como el terremoto en Siria y Turquía De repente todas las personas estaban, solo estaban hablando sobre eso y obvio que sabemos muy bien que todos están hablando y poniendo atención Y están poniendo atención y ayudando, pero, fuck my life Solo me duele que tenemos que tener como esos, esos eventos para que realizamos que al final todos somos humanos Todo, cada quien, no importa como parecemos, ni el color, la idioma, no sé, la religión Todos somos, como se llaman los animales pequeñitas, que son muy fuertes, que viven en... Los que creo que es el insecto que más hay en el mundo Gusanos Puede ser las que viven en la tierra y hacen como... Worms No, no, no Hormigas 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 En un constructo gigante Hormigas 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 no sé es que solo somos tan tan insignificados insignificantes en el mundo sí sí pero lo destruimos y los y destruimos vidas y todo eso y hasta que llega una catástrofe realizamos que somos todos iguales literalmente todos todos herramienta que sirviera para remover escombros era válido las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan un vaso de café un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran alguna vez han visto el ángel de la independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestras elecciones justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación a pesar del escenario en el que nos encontrábamos era inevitable no contagiarte de emoción y no por el gusto y el dolor de los demás sino porque eras testigo de una sociedad unida una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para atenderle la mano a los necesitados los uniformados hacían su trabajo o trataban de hacerlo nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño un alma joven que no pudo vivir lo suficiente el tráfico colapsó la ciudad esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre por los que por cualquier circunstancia de destino estaban atrapados aquella tarde las nuevas generaciones levantaron la mano esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales medidos en la fiesta y los estereotipos nos callaron la boca muchos de nosotros grupos de adolescentes comenzaban los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas las organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate cuando el gobierno tomó el control total la población fue replegado es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto pero nadie nadie se rindió la lluvia comenzó a caer más no la euforia y las ganas de colaborar las cadenas humanas nunca desaparecieron nadie se quejaba todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo recibimos una fuerte cachetada pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte hoy tenemos una historia una historia donde todo un país abrió los ojos en donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos si tenemos un gobierno obsoleto e incompetente un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación incluso un año después de lo ocurrido le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en un estado a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia tenemos el gobierno que merecemos puede ser que sí pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia más que un costal de promesas somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros hay que sentirnos orgullosos de quienes somos de nuestras tradiciones de nuestros colores comencemos por creernos por darnos cuenta que cuando existe la unión podemos lograr grandes cosas invitémosle al mundo que aquí estamos que sabemos levantarnos de las adversidades que somos más las manos trabajadoras los que no le tenemos miedo al conocimiento y que también sabemos hacer las cosas bien porque aquel 19 de septiembre no sólo lo imaginamos aquel 19 de septiembre hicimos cosas chingones qué opinas de los mexicanos cómo se unieron ante su situación claro que sí 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 o no claro que sí pero es como la naturaleza de cada quien de ayudar no y por eso pues soy una persona que siempre cree en lo mejor de personas a veces no es no es tan bueno pero la unión hace la fuerza y la unión hace la fuerza y sí claro juntos somos más fuerte claro que sí claro que sí y eso sólo no sé no sé hay tantas tantas cosas tantas cosas malas en el mundo pero cuando se mira esos esos vídeos y esos momentos se piensa así se puede olvidar olvidar todo lo malo todo lo malo no casi se mira esas fotos y esas imágenes y es como guau cómo puede dejar hay violencia cómo puede dejar todo esas cosas toda la violencia las notas la criminalidad todo eso donde viene todo todo queremos lo mismo pero de donde viene obvio hay razones pero todo queremos lo mismo no todos queremos vivir una buena vida y sólo tener paz y disfrutamos un poquito quizás y familia o no sé o quizás queremos estar solos pero paz no todos queremos queremos paz y felicidad y sólo cuando miro ay no sé no sé cuando miro eso sí es como como da una persona con con una no sé una persona que no puede comer tiene una alergia de chocolate y tú le das su favorita su favorita cosa del mundo que es de chocolate y tú le le das el frente de su cara pero no puede comerlo y eso es lo mismo como yo siento que podemos 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 se puede mirar cómo cómo funcionamos que podemos lograr que podemos hacer juntos no y no lo hacemos y no lo hacemos imagina imagina tú lo estaba pensando como la con la persona que dijo que tienen tienen un gobierno incapaz y capaz sí pues quién es el gobierno quién es el estado son las personas que hace que hace el presidente sin los cuántos son 130 millones mexicanos atrás de él nada hoy yo sé que eso es muy fácil dicho no es muy y como hay pues sólo eligen a algo diferente alguien más pues si hay la corrupción yo sé yo sé lo entiendo yo sé que no es tan fácil pero sólo realizar que la gente hace méxico y no el gobierno y eso nos muestra que muestra que si son la gente porque no fue el gobierno no fue el estado no fueron los estados unidos o europa que enviaron ayuda no fueron los mexicanos juntos como una sociedad luchando o trabajando por la misma cosa y se puede transferir transferar ese ese sentimiento a todo literalmente a todo y eso sólo estoy estaba llorando estoy así porque número uno obvio es solo es triste es increíble triste y no es la verdad eso fue un vídeo bastante normal no buen no buen vídeo pero no 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 sí pero como no estaban hablando sobre los muertos y todo eso pero está informativo sí y de otro parte de todas las cosas después y por eso no estaba tan duro si tan sensible pero sí me hice triste triste porque somos tan fuertes por tanto tanto potencial y cuando dijeron que los milenios en el terremoto como la generación que viene pues no nosotros no somos milenios también a más o menos pero y sólo eso somos nosotros nosotros hacemos nuestro futuro nosotros somos los creadores y podemos podemos lograrlo podemos vivir a crecer nuestros hijos y hijas en un mundo mejor que tenemos hoy no creo no voy a dejar de creerlo lo vamos a lograrlo vamos a poder sólo todos juntos para que no hay niños que mueren de hambre y para que no hay mujeres que están asesinados a parte de sus esposos y no tenemos hombres que sólo van a la tienen y están asesinados por ser la calle por estar en la calle o personas que mueren por por sus crees por lo que creen creencias por su color de piel por su sexualidad podemos quitar todo eso si sólo estamos juntos por un un objetivo y eso es ser feliz y tener paz hay no es tan hay si me faltan las palabras pero creo que ya he dicho todo bueno pues espero les haya gustado la reacción nos vemos en un siguiente vídeo y pues hasta la próxima hasta la próxima vez bye